Carmen, me parece que preguntaste si la Jerusalén Celestial existe. Jesús dijo, Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para ustedes. Esas moradas es la Jerusalén Celestial, son las moradas nuestras. Él va a prepararlas para nosotros preparando nuestro espíritu, nuestra conducta, nuestros actos, nuestra guianza con su palabra. Pero dijo al principio, en la casa de mi padre muchas moradas hay. No dijo, en la casa de mi padre muchas moradas vamos a hacer para que ustedes vayan. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Por lo tanto, esa nueva Jerusalén existe ya. Gracias. Gracias. Gracias.